En Guaraz, el decano del Colegio de Enfermeros, también arremetió contra el gobernador regional por no solucionar las demandas que exigen los trabajadores de salud del hospital Víctor Ramos Guardia. Espera que la ministra de Salud, congresista Anca China, resuelva la crisis que existe en este nosocomio. Mientras el hospital Víctor Ramos Guardia de Guaraz, desde las cero horas de hoy, ingresó a un paro de 48 horas exigiendo el pago de sueldos de trabajadores del nosocomio, el decano del Colegio de Enfermeros, Edwin Robles Lirio, lamentó que el gobernador regional a la fecha no dé una solución a este problema. Los ciudadanos que nos entiendan, lamentablemente hay mucho personal contratado que caiga en el hospital que se les adeuda de hace 7 a 8 meses. Entonces, ¿cómo están viviendo toda esta gente? Tienen familia y encima todavía hay un sueldo que no alcanza ni siquiera para la canasta familiar. Entonces, vamos, la atención para lo que es consultorios externos, ya está ya la comunicación informada a través de la página del hospital Víctor Ramos Guardia, no va a haber atención. El licenciado en enfermería indicó que no se atenderá a los usuarios y pacientes en general, pero sí en forma restringida en las unidades de cuidado intensivos y emergencia. Mientras tanto, la dirigencia del hospital tratará de dialogar con la ministra de Salud y congresista ancashina, Kelly Portalatino, para que pueda interceder en esta problemática que va agudizando la situación hospitalaria no solo en Guaraz, sino también en la zona costa de Ancash. Entonces, hablar del gobierno regional de Ancash realmente es perder tiempo. El señor Borja es un turista acá en nuestra región. Este señor no debe haber sido autoridad. Lamentablemente no está dando la prioridad que se merece al sector salud. Con respecto, sí, a la ministra de Salud, a la doctora Kelly Portalatino, pedimos más bien que se identifique con su región, que solucione el problema de estas deudas que tiene no solamente al personal del hospital Víctor Ramos Guardia de la provincia de Guaraz, sino también a nivel de la costa y de todo el corredor de Guayras y de Conchucos, que se tiene una deuda tremenda, todo el personal que viene elaborando y que se viene identificando en atención y a la población de todo lo que es el ámbito de la región.